Vamos a Volkswagen porque este día empezaron a regresar los trabajadores para iniciar un proceso de capacitación de dos semanas con la idea de que el 1 de julio la planta pueda volver a la vida. Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Así es Juan Carlos, muy buenas tardes. Tal como se anunció el día de hoy, la Volkswagen comenzó con la reanudación de sus actividades, luego de más de dos meses de permanecer detenida la producción debido a la contingencia por COVID-19. La planta armadora informó que reconocen el decreto emitido por el gobierno del estado en el que determinan que no hay condiciones para la reactivación de la industria automotriz en Puebla, pero que este martes comenzarían con el retorno gradual y responsable de su personal. Es por ello que desde muy temprano, como puedes ver, un pequeño porcentaje de los trabajadores y proveedores regresaron a la planta bajo un protocolo de seguridad en el que se destacan acciones como las que ves en las imágenes de mi compañero Edgar Torrentera. Se trata de la toma de pruebas rápidas de COVID que arrojan el resultado de los trabajadores en 15 minutos. Estamos haciendo el mundo todo el rato y el sector personal técnico, pero lo importante es que todos los que ingresen tengan la seguridad que están entrando en un área segura y que ahora tienen la responsabilidad de mantenerla así. La idea es que esta capacitación empiece en la parte teórica de los clientes y después la vayamos llevando paulatinamente a la parte práctica. Pues sí, nos sentimos un poco, pues más que nada protegidos, ¿no? Más que nada. Ahora sí que, pues ahorita con las medidas de seguridad que estamos tomando dentro de la planta, sí son muy estrictos. Lo que nos queda es respetarlas, ¿no? Más que nada y llevar a cabo el proceso que está pidiendo Volkswagen. Juan Carlos, la Volkswagen reafirma que el retorno de trabajadores y proveedores es de forma reducida para cursos de capacitación, acciones de preparación y llenado de procesos productivos, para que cuando las condiciones sean las adecuadas, se pueda reanudar nuevamente la producción automotriz. Por el momento, esta es la información. Gracias, Roxy. La planta, de cualquier forma, se nota prácticamente vacía.